Para aquellos que no están familiarizados con Delibity, es un sistema poderoso de gestión de pedidos de comida en línea todo en uno, diseñado para aumentar la eficiencia de sus operaciones de entrega de comida. Desde la toma de pedidos hasta la preparación de alimentos, y desde el montaje de platos hasta la entrega de pedidos. Visite Delibity.com para obtener más información sobre Delibity. En este vídeo le mostraremos cómo agregar PayPal como método de pago para que pueda aceptar tarjetas de crédito en su sitio web de pedidos de comida. Inicie sesión en su cuenta Business de PayPal. Haga clic en su avatar y seleccione la opción Configuración de cuenta. Busque la sección Acceso de API y haga clic en el botón Actualizar. Desplácese hacia abajo para Integración de las API NVP o SOAP, clásicas, y haga clic en el botón Administrar credenciales de API. Asegúrese de que esté seleccionada la opción Solicita una firma de API y haga clic en el botón Aceptar y enviar. Ahora inicie sesión en su panel admin de Delibity en la página web Delibity.com. Desplácese hacia abajo hasta la sección Gestión del sitio web. Seleccione Propiedades. Luego haga clic en la configuración de Métodos de pago. Ahora regrese a la página de PayPal y copie el usuario de la API. Luego, péguelo en el campo de Usuario de la API, de la sección PayPal de la página Métodos de pago de Delibity. Haz lo mismo con la contraseña de la API y con la firma. Desplácese hacia abajo y haga clic en el botón Verificar y habilitar. Asegúrese de que la opción Procesador de pagos de PayPal está marcada y habilite Tarjeta como método de pago. Una vez hecho esto, haga clic en el botón Guardar cambios. Además, se recomienda habilitar Pagar con tarjeta de crédito o débito para permitir que sus clientes paguen con cualquier tarjeta de crédito o débito sin crear una cuenta de PayPal. Aquí se explica cómo habilitar la configuración opcional de Pagar con tarjeta de crédito o débito. Vuelva a su cuenta de PayPal. Coloque el cursor sobre su nombre en la esquina superior derecha. Haga clic en Configuración de cuenta en el menú desplegable. Haga clic en Pagos en sitio web de Productos y servicios, a la izquierda de la página. Haga clic en Actualizar junto a Preferencias de sitio web. Seleccione Activar en Cuenta PayPal opcional. ¡Eso es todo! Ahora abramos su sitio web de pedidos de comida y enviemos un pedido de prueba. Añade algunos platos al pedido de prueba y haga clic en el botón Finalizar compra. Complete los detalles del pedido de prueba. Haga clic en el selector de Método de pago. Verá que se ha aparecido la opción Tarjeta de crédito PayPal. Seleccionelo y presione Finalizar compra. Complete el procedimiento de pago. Una vez que se paga el pedido, su cliente recibe la confirmación y obtendrá el pedido en el panel del operador de tu aplicación de Liberty. Haga clic en el anuncio del pedido y desplácese hacia abajo hasta la información de pago. Como puede ver, el pedido ya está marcado como Pagado. ¡Felicidades! Su sitio web de pedidos de comida ahora acepta pagos con Tarjeta de Crédito. Siga los enlaces en la descripción de este vídeo para conocer muchas otras características profesionales del sitio web de pedidos de comida que puede construir con Deliberty. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.